¡Saturno, antes de seguir con el tema de los cromosomas, quiero saber cuál es el cariótipo humano! En la pizarra puedes encontrar una imagen del cariótipo humano, Isaac. ¿Y cuál es cuál es los cromosomas? Veamos. Los primeros 22 pares son los cromosomas autosómicos. Van del par 1 al par 22. El último par, el par 23, son los cromosomas sexuales. Tienes al cromosoma X y al cromosoma Y. ¡Ah, verdad! Y obviamente todos los cromosomas tienen genes, ¿verdad? ¡Correcto! Todos los cromosomas contienen información importante para que tú seas... bueno, ¿quién eres? Con todas tus características físicas. Yo creo que mi cariótipo es este de acá porque dice X y acá dice Y. Así que es varón, de todas maneras. ¡Has estado atento! Ahora sigamos con el tema. ¡Perfecto! Gracias a la experimentación de Morgan, se pudo comprobar que los genes que viajan en los cromosomas sexuales tienen un tipo de herencia genética particular y no siguen las leyes de Mendel. Recordemos cómo se forman los gametos sexuales. En la espermatogénesis tenemos una célula masculina diploide que tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. En la meiosis 1, los cromosomas homólogos Y y X se separan y en la meiosis 2, las cromátidas hermanas se separan. Por tanto, dos células hijas tienen un cromosoma sexual X y las otras dos células hijas tienen un cromosoma Y, además de 22 cromosomas autosómicos, haciendo un total de 23 cromosomas. En la ovogénesis, la célula femenina diploide tiene dos cromosomas X. Por lo tanto, al final de la meiosis, el óvulo siempre pone un cromosoma X. La determinación del sexo ocurre en la fecundación. El óvulo pone el cromosoma X y el espermatozoide que llega define el sexo. Si tiene un X, se formará una niña, XX. Y si tiene un cromosoma Y, un niño, XY. Aunque el pequeño cromosoma Y contiene genes relacionados a la fertilidad y características masculinas, El cromosoma X es más grande y contiene genes relacionados a la inteligencia, la motricidad, la coagulación sanguínea y la visión. Cuando hay una mutación en el cromosoma X y alguno de estos genes no pueden expresarse correctamente, las mujeres tienen otro cromosoma X sano que puede balancear el déficit. En el caso de los hombres, ellos solo tienen un cromosoma X y si este presentara una mutación, la enfermedad se expresará con mayor frecuencia. Ejemplo de ello es la distrofia muscular de Duchenne, que genera el debilitamiento progresivo en los músculos, así como también la pérdida de la coordinación. Este mal afecta a uno de cada 3,500 varones nacidos en los Estados Unidos y se debe a la falta de la proteína distrofina, esencial para los músculos, cuyo gen se encuentra en el cromosoma X. Otra conocida enfermedad ligada al sexo es la hemofilia, que no permite la coagulación normal de la sangre por mutaciones en los genes que codifica algún factor de coagulación. Esto hace que los varones enfermos sufran de hemorragias constantes, como el caso de Sarevich Alexei Ramonov de Rusia, uno de los casos más conocidos. Curiosamente, las hembras solo necesitarían un cromosoma X para no exceder la carga de información sexual. Por ello, en las células somáticas de todo el cuerpo femenino, uno de los cromosomas X se condensa y se inactiva, formando el corpúsculo de Barr, en honor a su descubridor. Prueba de esto es el fenotipo de las gatas Carey, en el que un gen que codifica para el color del pelaje está en el cromosoma X, y en estas gatas, un X tiene el gen de pelaje naranja y otro el gen de pelaje negro. Dependiendo de cuál cromosoma se inactive en la piel, la gata tendrá pelaje naranja y pelaje negro, dándole un efecto jaspeado. Por eso, si ves un gato con estas características, sabrás que es hembra a lo lejos, gracias a la genética. Saturno, es alucinante que un cromosoma contenga todos nuestros genes ahí adentro, ¿verdad? Así es, Isaac. ¿Y qué me puedes decir de las enfermedades ligadas al sexo? Bueno, los hombres somos los más afectados porque tenemos solamente un cromosoma X, y eso es determinante para una mutación. Así es, pero veamos qué tiene que contarte la profesora Pierina. Seré muy atento. Algunas alteraciones genéticas pueden ocasionar enfermedades raras o huérfanas. Se llaman así porque tienen baja frecuencia en la población y varían de un lugar a otro. Según la OMS, existen como 7000 enfermedades huérfanas que afectan aproximadamente al 7% de la población mundial. Una de estas enfermedades es la distrofia muscular de Duchenne o DMD. Aquí, el gen que codifica la proteína distrofina que se encuentra en los músculos se encuentra mutado y la proteína que produce no es funcional. En esta enfermedad, los músculos se van paralizando y el paciente empeora rápidamente. Actualmente, no tiene cura. En el Perú, diagnosticar una enfermedad genética como el DMD es posible gracias a la investigación científica. De forma completamente gratuita, pacientes con sospecha de DMD pueden ser derivados a un laboratorio de investigación y recibir un diagnóstico genético. Incluso, algunas mutaciones son candidatas para terapias experimentales y los pacientes que califican para poder ingresar al ensayo clínico tienen la esperanza de que una nueva medicina los ayude a tratar su enfermedad. En el 2011, el gobierno peruano decretó el último día de cada mes de febrero como el Día Nacional de las Enfermidades Raras o Huérfanas, con el fin de generar conciencia en la sociedad, brindar esperanza a las familias afectadas y despertar el interés de los profesionales de la salud. Recuerda, Isaac, que con la investigación científica, las posibilidades son ilimitadas. Fue un genetista estadounidense. Experimentó con las mutaciones de la mosca de la fruta. Ganó el Premio Nobel de Medicina en 1933.